Me encontré llorando por amor, me sentí sufriendo con dolor, desangrando en penas por esa mujer que me dejó. Me quedé en silencio, sin pensar en nada, no podía creerlo, que a mí me pasara. Esa noche fría me encontré frente a su casa. Recordé el pasado cuando ella me amaba y se abrió esa puerta. Y la vi de blanco y desesperado, intenté gritar. Maldito coche negro, no la lleves al altar, que hay iglesia para el hombre que ocupa mi lugar. Maldito coche negro, no la lleves al altar, porque si entra la iglesia, será el punto final. Esa noche fría me encontré frente a su casa. Maldito coche negro, recordé el pasado cuando ella me amaba y se abrió esa puerta. Y la vi de blanco y desesperado, intenté gritar. Maldito coche negro, no la lleves al altar, que hay iglesia para el hombre que ocupa mi lugar. Maldito coche negro, no la lleves al altar, porque si entra la iglesia, será el punto final. Maldito coche negro, no la lleves al altar, que hay iglesia para el hombre que ocupa mi lugar. Maldito coche negro...